No la pongas tan cerca, por favor, no la pongas tan cerca, tan cerca, tan cerca. Quieres coger ese equipo? Seguimos más mal. No. Pero permiso, permiso, ven acá Ruso, Ruso ven acá, tráeme, mira. No, la mujer es lo máximo. No, para sí. Mira, la mujer es lo máximo. La mujer está en todos. Yo te estoy diciendo que la salud en Cuba para mí es lo máximo. Porque que te estén cuidando por todas las redes de información. Cuídate, protéjate. Porque yo a veces le digo a mis dos hijas y a las amistades mías. No es solo protegerse de salir embarazada, de tener un hijo. No es protegerse de, ¿cómo se llama?, del bienestar, de la salud. Porque tú no sabes con quién tú te acuestas. Tú quizás creas que tu marido o tu esposo esté contigo solo y se esté relacionando con otras. ¿Eso es algo que se enseña en las escuelas? En todo, desde el primer grado. Muchos padres critican, porque mira, le están diciendo ya a los niños, eso pasa en Cuba. Yo fui maestra, 16 años de primaria, de niño. Se nota. Muchos padres dicen, mira lo que le están poniendo por la televisión y todo eso, esa información. Es llevándole al problema. Es llevándole a que hagan esto, que hagan lo otro. No, en Cuba sí siempre se ha mantenido informando, dándole todas las informaciones desde que nacen. Esto no lo debes de hacer porque te perjudican esto. Entonces, ¿es reservado como hay en muchos países latinos donde son bien católicos? Bueno, mira, si te dijera una cosa, porque cada rato la hablo con estos jóvenes que me rodean. Que me rodean, que digo, ahora, en estos tiempos, es más abierto. Y digo, y mi mayor respeto para ustedes, que lo ha traído consigo el turismo. Soy sincera, que lo ha traído consigo el turismo. ¿Y se culpina eso? No, no, cada cual a su manera. Pero el turismo ha traído eso más abierto, que lo veo normal, no lo veo, pero sí el turismo. Porque antes se hacían las cosas en Cuba más reservadas. Yo dormía contigo y al otro día no lo sabía nadie. Ahora, yo duermo contigo y lo expreso a mis amistades, esto, lo otro. Dormí con el haitiano. ¡Qué bien! Sí. Bueno, él me dijo que era haitiano. ¡Qué bien lo hizo! Que al callar todas esas cosas me sentí bien o me sentí mal. Lo expresamos. Antes lo callaban. Mira, es hasta malo. Es un deber mío hasta detener ahí en la habitación. Yo debo detener, es exigente por, ¿cómo se llama?, por los dirigentes de nuestro, detener yo ahí en la habitación, hasta para ustedes, el anticonceptivo puesto ahí. Si lo quieres utilizar, lo utiliza. Tú sabes las causas. Pero tenemos que tenerlo. Quizás, si viene salud o higiene, que es como decimos nosotros, y me hacen una visita y abren la habitación y ven que no lo tengo ahí, quizás sea multado. En todos los establecimientos deben de estar el anticonceptivo para que cuando vayan a hacer el sexo, que lo utilicen. ¿Es legal o es ilegal? No, no. Aborto. Claramente. Si vas para Pinar del Río, nosotros es un municipio, vas para la provincia, que es donde se hacen todo eso, y enseguida te sientas allí, te hacen un chequeo para ver cómo está tu salud. Siéntate ahí, acuéstate ahí. Sí, pa. La mujer en cargos, en direcciones, en casa, en trabajo, en todo. Sin la mujer, yo pienso, no porque yo sea mujer. Sin la mujer, no hubiera nada. Sin la mujer, que yo digo, que a veces dicen, hay hombres que dicen que la suegra, digo, la suegra es la madre tuya, es la madre mía, es la madre de eso. Haz las cosas bien para que tú veas. Sin la mujer no había nada. La mujer es el factor principal para impulsarlo todo. Una mujer sola, los resuelve todos los problemas. Un hombre solo, es por gusto, y deja que se hagan los lindos. Mira, deja que quieran hacerse los más de eso, que ellos sin nosotros no son nadie. Puede así, por eso mantén ese orgullo, que sin nosotros ellos no son nadie. ¿Vale? Dime, papá. Dime, papá. Dime, papá. Dime, papá. Dime, papá, por el mujer de frente. Ahí. Ahí. Ahí, yo. ¡Pillado! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Júy!